Juan Sebastián Herrera, otro de los hombres claves de Cortuloa, también hace su análisis sobre el compromiso que afrontará el equipo Corazón este jueves en el 12 de octubre ante el equipo Matecaña. Como dice Mayer, las finales no se juegan sino se ganan. Yo creo que ese equipo viene con la misma mentalidad y bueno, estamos en la recta final. La final es, hay que jugarlas con la mayor responsabilidad y bueno, no salir a desesperarnos, tener tranquilidad y seguir haciendo lo que venimos haciendo y yo sé que con la ayuda de Dios vamos a salir campeones. En lo personal, ¿cómo se sintió Juan Sebastián al regreso a las canchas? Primeramente pues muy contento, agradecido con Dios, esa linda oportunidad que me da de estar en esta recta final. Hice todo lo posible para poder recuperarme, bueno, gracias a Dios lo conseguí y bueno, en cuanto a la parte física, ya en los últimos minutos del partido, obviamente fue difícil el clima, la temperatura, el ritmo que impuso Real Cartagena. Pero bueno, gracias a Dios ya era el partido de tomar confianza, el partido de darme cuenta de que estaba bien, de que estoy al 100% en lo que fue la lesión que superé y bueno, ya ha motivado. La final se fue con otra intensidad y eso es lo que quiero, voy a darlo todo en estos dos partidos y para lograr llevar el equipo de campeonato. Sebastián, ¿cómo va a recibir el equipo a este Pereira? ¿Qué les ha dicho Mayer de este Pereira? No, sabemos de que Pereira es un equipo que trabaja mucho la pelota quieta, es un equipo que tiene bastantes armas en ese sentido, nosotros tenemos que ser precavidos de no darle falta cerca al área, de no dar tantos tiros libres, tantos tiros de esquina y bueno, saber de que es un equipo con experiencia, nosotros debemos salir a imprimirle al partido aquí de local intensidad, de apretarlos, de ahogarlos y bueno, las oportunidades que nos queden, aprovecharlas, tenemos la ventaja de tener al goleador del torneo que es mi compañero Chirri, de que yo por ahí le estoy pisando los talones y eso es importante, tener en el frente de ataque casi 23 goles, debemos aprovechar eso y ratificarlo en la final. ¡Gracias!